...en el nivel local y en el nivel nacional y en el nivel regional y tienen también sus proyectos habitacionales. Recientemente el señor Presidente de la República de visita en nuestra ciudad, el Presidente manifestó la necesidad de expropiar los terrenos donde se encuentra no una empresa, donde se encuentran allí la empresa Polar. Eso se conoce en Marquisimeto como la zona industrial cero y la zona industrial uno. Permítanme decirles que en ambas zonas industriales, la cero y la uno, que son las que están contiguas al norte de la avenida Libertador, hay allí aproximadamente un total de 180 empresas legalmente constituidas. Entonces, estas son informaciones directas de Condivar, que es el ente paramunicipal que administra las zonas industriales. El señor Presidente de la República, en su oportunidad, planteó la necesidad de expropiar los terrenos de la Polar. Y me veo obligado a hacer esta aclaratoria porque se pretende apelar a la mentira y a la manipulación sin tener conocimientos de causa para ver cómo descalificamos al gobernador Henry Falcón porque de manera legítima y soberana tomó una decisión en el marco de una democracia para hacer saber sus inquietudes y sus reflexiones a los fines que esto genere al interno de nuestras organizaciones políticas un debate franco, sincero, abierto, que permita tomar los correctivos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela plantea ciertamente la expropiación por causa de utilidad pública. Más adelante, la propia ley de expropiación por causa de utilidad pública da los parámetros para la misma. Y yo quiero referirme a este instrumento que demuestra y ya lo sabían los señores representantes de los medios de comunicación social como también lo sabían el pueblo venezolano porque lo habíamos explicado. El artículo 176 establece del Plan de Desarrollo Urbano Local que es una ley de obligatorio cumplimiento en el ámbito del municipio de Iribarra. Este es un plan que se traduce en una ordenanza donde se plantea la dirección necesaria del municipio que queremos a 15 años. Aquí se establece que allí donde están esas empresas según el plano de zonificación son zonas industriales no son zonas urbanas del centro de Barquisimeto son zonas industriales y establece el artículo 76 se permite el uso de zonas residenciales en todas las zonas del borde urbano de la ciudad excepto en aquellas consideradas zonas de protección urbana contempladas en el plano respectivo o las que estén destinadas a zonas industriales. La propia ley orgánica de ordenación urbanística plantea el artículo 46 ley orgánica si las modificaciones o reformas a las cuales se refiere el artículo anterior constituyen cambios de zonificación deberán cumplirse con las siguientes condiciones. Leo el artículo anterior en cuanto a los planes de desarrollo urbano local entonces establece una ley orgánica cualquier modificado o reforma queda sujeta a los mecanismos requisitos de consulta información aprobación previstos para su sanción original en la ley pudiéndose establecer por la ordenanza los requerimientos adicionales. Dice entonces el 46 en ningún caso se permitirán cambios de zonificación aisladas o singularmente propuestos todo cambio de zonificación debe ser integral o formar parte de un plan sectorial. Más adelante la propia ley establece el procedimiento donde se requiere un estudio de carácter técnico se requieren dos consultas a través de los vecinos y consultas a través de técnicos especialistas y sectores productivos del área y se establece además una consulta al ministerio respectivo lo que quiere decir que para que opere la expropiación en esa zona primero no se puede hacer sobre una parcela aislada hay que hacerla sobre el conjunto de la zona industrial uno que es la misma zona que todos conocemos por donde transitan las gandolas donde tenemos al lado una fábrica de inyección de plástico al otro lado tenemos una metalúrgica y la pregunta es ¿cómo se verían los edificios residenciales en medio de empresas con pasos de gandolas? cuando tenemos casi 76 proyectos habitacionales con terrenos propios en diversas áreas que están esperando de la respuesta de nosotros para el financiamiento y la consecución de las viviendas respectivas no están fíjense la zona industrial cero tiene 166 empresas y la zona industrial uno tiene 108 empresas eso nos indica que tenemos 274 empresas en esas dos zonas industriales según lo establece la ley orgánica de ordenación urbanística no se pueden hacer cambios de usos aislados o sectorizados tendríamos que hacer el cambio de uso de toda la zona industrial y convertirla en zona residencial mi pregunta es la siguiente un plan de desarrollo urbano local que plantea a futuro el crecimiento de la ciudad hoy pudiéramos tener en Lara o en Barquisimento 1.100 perdón 1.100.000 1.200.000 habitantes pero este plan lo que hace es proyectar ese crecimiento hacia donde deberíamos tener avenidas colegios hacia donde deberemos construir con mayor densidad etcétera servicios eso es lo que plantea el plan cuál es la garantía de desarrollo productivo y de empleo que no es otra cosa que las zonas industriales concebidas en el plan respectivo de tal manera que cuando se especula para tratar de descalificar la postura de un gobernador del Estado que conoce de cerca la situación porque además este plan fue concebido en nuestra gestión además de esto conozco las características del Estado de manera que no debe ser muy a la ligera eso de estar señalando que el gobernador representa intereses y cosas de esas porque ese es el discurso lamentable que rechaza la mayoría de la población yo desde aquí solamente llamo al respeto y aspiro y aspiro el respeto de mis amigos y no la descalificación de las